En la última etapa del cultivo, ya con las chauchas puestas, ya prendidas, ya en etapa de definición del rendimiento, las desfoliadoras jugaron un papel muy importante. Este año, más que nunca, hay que cuidar las hojas. Se sufrió estrés prácticamente en todo el país. Esto dio por resultado que la mayoría de las hojas no tengan un desarrollo muy alto, que las hojas sean mucho menores a las de los años anteriores. Por lo tanto, cualquier tipo de desfoliación va a impactar sobre el rendimiento. Entonces, este año, más que nunca, los umbrales tradicionales no sirven. Con muy poca desfoliación, este año, deben hacerse tratamientos para evitar que la fuente, que son las hojas, puedan mandar lo máximo al destino, que son los granos. Entonces, cuidar las hojas al máximo, aún con poca desfoliación, tener en cuenta que puede influir sobre los rendimientos. Tanto anticarcia como medidora, que ya sabemos que puede afectar a la soja intacta, como espadoptera cosmeoides. Todas estas orugas desfoliadoras, sumadas, pueden llegar a tener efectos importantes para la disminución de rendimientos. Entonces, a monitorear, número de orugas, a monitorear. Más que desfoliación, ¿cuántas hojas me quedan? Si las hojas que quedan son pocas, no hay que dudarlo y hay que hacer tratamientos para evitar perder más superficie foliar. En esta última etapa hay que estar alerta para otras plagas también, como lo son arañuelas, que no se fue nunca de los lotes. Uno pensaba, llueve, las arañuelas se van. No se fueron de los lotes. Los trips bajaron la intensidad, pero en este momento están resurgiendo en casi todas las zonas del país. ¿Qué es lo que hacen las arañuelas y los trips? Hacen cosas parecidas. Uno dice, son picadores, pueden llegar a hacer algún daño por la inyección de saliva. No, 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 no. Lo que hacen es provocar un envejecimiento prematuro de las hojas. Las hojas se van a caer 15, 20 días antes. Y todo eso es rendimiento que estamos perdiendo. Hojas que se caen antes son granos que pesan menos y son con toda seguridad rindes que van a mermar en función de esta caída anticipada. Entonces, las arañuelas y trips a tenerlas muy en cuenta ahora en la etapa de definición de llenado de grano, porque pueden influir muchísimo sobre los rindes.